Música Muy buenas soldados, soy Zell y estamos en The Alchemy Scout por fin Después de unos días en los que dije que iba a subir este vídeo y no he podido hasta ahora Tenemos el vídeo de la falsa waifu, el trapito más trapito de todos los tiempos Me engañó vilmente Sion Y aquí lo tenemos con su atuendo, con su... bueno, su... bikini Ya que tiene atuendo, tiene un bikini Bueno, resulta que no es ella, es él Y bueno, pues... es un espía, un espía infiltrado Y no estoy tanto engañados Así que bueno, el caso es que viendo la cara aquí a la que tiene, pues... se ve más claro Pero bueno, vamos a ver si realmente esta unidad es buena, es tan buena, está... Bueno, a la altura no creo que esté a la altura de... de Siegfried Pero bueno, si merece realmente la pena, si es una buena unidad Esta nueva unidad que tenemos limitada Como siempre, la cuenta que tengo de Gumi Nivel 85, todos los límites rotos El equipo al máximo Lo único que es la cuenta, han quitado varias armas que tenía antes Y bueno, me las he visto un poco y me las he deseado para equiparla ¿Vale? Tengo que poner tres accesorios Porque no podía ponerle, no tengo ningún arma para ella Bueno, para ella, ya es que jones, para ella, para él Él, ella, él, barra ella Tiene problemas de identidad ¿Qué le vamos a hacer si tiene problemas de identidad? Entonces, bueno, le he puesto el sombrero de Siegfried Esto que nos da un poquito de evasión El pañuelo este ¿Vale? Y el arma de... de Gilgamesh Que es lo único que tenía aquí, que he visto que me diera... Un ataque medio decente Bueno, le puedo poner la cámara, que la cámara... Creo que nos da... Destreza Nos pone destreza, pero no nos pone ataque Vamos a dejarlo, esto ya está ¿Vale? Eh... tenemos Noble emisario Aquí ya no dice nada emisario, no es emisario ¿Vale? Asesino de las sombras, no asesino de las sombras Eh... y mercader ¿Vale? De hecho podemos hacer una prueba Porque creo que... Aquí... No, el trabajo se llama igual, da igual sea lo que sea Pero que así de dudas ahora viéndolo Vale, eh... ¿Qué tiene esta unidad? Aparte de tener una vitalidad Pues bueno, bien, con los tres trabajos que tiene Eh... mercader Es un trabajo que, bueno, pues nos aporta Una buena vitalidad Y aparte nos aporta, pues tener habilidades Para conseguir o tener más joyas Tanto al inicio como cuando atacamos Que nos den más joyas y demás Aparte es un poco, pues, support Entonces, bueno, podríamos tener un personaje ahí Un poco de support y demás Ya de por sí con el primer trabajo Eh... Hace función de... De debuffer ¿Vale? También se autobuffa él Pero también le hace debuffer ¿Vale? No tiene mal ataque Tiene 544 de ataque No tenemos nada así Tanto 8 como posible Ataque por 2,5 O triplicanos Pero bueno, sí que tenemos habilidades para subirnos el ataque Lo veremos ahora No tiene una defensa Eh... Muy alta Pero tampoco la tiene tan baja como otras unidades Que la tiene por los suelos Hay unidades que tienen 150, 160 Y tal, bueno Eh... Destreza 411 ¿Vale? Y agilidad 150 Que no está nada mal Eh... También recordad que hayamos alguna pieza de equipo Que nos pone agilidad ¿Vale? No es ninguna No es una de las unidades más rápidas del juego De hecho Eh... Con la sesión de las sombras Pues podemos tener más agilidad Si lo queremos Pero nos interesa realmente Noble Emisario Eh... Pero 150 está bastante bien Es una agilidad bastante buena Y 318 de crítico Que está bastante bien Es un crítico alto Con lo cual vamos a hacer bastantes críticos Eh... Movimiento 4 Salto 3 Una movilidad aceptable Y un salto bien Con lo cual Pues está bastante bien ¿Vale? Eh... Podemos mejorarlo Eso si quisiéramos Aquí en grupo de habilidades Podríamos ponerle Eh... De las que necesitaríamos Eh... Yo tengo puesto como al negocio Para empezar con más joyas Ya que cuantas más joyas tengamos al principio Eh... Ataques más potentes Podremos hacer de primeras ¿Vale? Esgrima Esgrima básica Aquí pues podemos Quizás a lo mejor Eh... Combinarlos en una situación Con una u otra ¿Vale? Eh... De mercader Pues ya conocemos que tiene aquí cosas Que bueno Pues causa hechizo Eh... De alguna manera Podemos curar estados Eh... Causados en las unidades aliadas Podemos recuperar la vitalidad Pero bueno Según la situación Pues podemos tener un poquito más de apoyo ahí Asesino básico Pues básicamente Causar más estados Eh... Lo bueno que tiene esto Que aunque son en línea recta Pero tenemos rango ¿Vale? Con lo cual Pues bueno Podemos jugar con eso Y tenemos ahí un poquito de De variedad Habilidad de líder Eh... Presencia intrigante Aumenta la vitalidad Y el ataque físico un 20% Y aumenta en 20 El máximo de joyas De las unidades de viento Con lo cual Eh... Aunque no nos sube mucho Ni la vitalidad Ni el ataque físico Eh... Eses 20 Esas 20 joyas Máximas Al... Al empezar Pues bueno Pues está... Está bien Eh... Y bueno Vamos a ver las habilidades que tiene Devoción fatídica Inflige atracción Sube el ataque físico Y reduce la defensa De una... De la unidad Objetivo Por eso digo que bueno Nos bufamos Debufamos Y le podemos infligir Atracción ¿Vale? Pues es muy bella El... Y tal Bueno Se sube el ataque físico Hasta el próximo ataque Postura de esgrima Belleza fugaz Inflige corte a los enemigos De alrededor Con probabilidad de atracción Nuevamente Y luego se mueve A la ubicación seleccionada ¿Vale? Rango 4 Alcance de cuadrado 3 A su alrededor ¿Vale? Con lo cual bien Tenemos ataques de viento Obviamente ya Él es de viento Eh... Entonces es interesante Tener ataques de viento Para hacer más daño En unidades de rayo En este caso Inflige daño por corte de viento A los objetivos De alrededor Con probabilidad de crítico Alcance de diamante 5 ¿Vale? Y rango de altura 2 Eh... Básicamente como todas las habilidades Tochas estas que tienen ciertos personajes ¿Vale? Pues el rango de diamante 5 Y rango de altura 2 Luego tenemos sueño tranquilo y profundo Se mueve el objetivo seleccionado E inflige Eh... Daño por corte En este caso no elemental Con lo cual Esto también está bien Porque en muchas ocasiones Eh... Pues tendremos enfrente Por ejemplo Enemigos de viento Que resisten En parte Viento Pues bueno De esta manera Eh... No nos vemos penalizados Por esa resistencia Del viento del enemigo Porque solamente Eh... Tendríamos la desventaja De ser también de viento Por decirlo de alguna manera Pero no... También encima Que el ataque sea de elemento viento Entonces bueno Tenemos ataques de viento Pero ataques no elementales En este caso ¿Vale? Eh... Por corte no elemental Eh... Y es mucho O sea muchísimo Por las nubes Está el daño Ignora la defensa Al atacar por detrás Y es eficaz Contra unidades masculinas Que están totalmente engañadas Y absortas Pensando que Sion es una hembra Cuando resulta que es un macho Y... Les mete dolzable Y los destroza Ahí con el ataque de corte Y los duerme también Para siempre Los duerme Y tenemos el grima básica No queremos entrar aquí Queremos entrar aquí ¿Vale? Destello de espada Eh... Se mueve a la unidad objetivo Si no Antes me he pinchado aquí Si vale Me parece la misma habilidad Yo tiene la misma habilidad No Destello de espada Se mueve a la unidad objetivo E inflige daño por corte no elemental Otra vez Eh... Y desbarata los hechizos del objetivo Es decir Si tenemos un enemigo Que está ahí Casteando una magia Que nos va a tirar O lo que sea Vamos con esto Le pegamos el estacazo Y le hacemos que Bueno pues Entiendo eso Desbarata los hechizos del objetivo Entiendo eso O La otra cosa que puede ser Es que si tiene ventagas Se las anula Yo entiendo más que es lo otro Pero bueno Eh... Inflige daño Con miedo de espada Inflige daño por corte del objetivo Y penetración Sube el ataque físico un 50% Como digo No es nada bruto Como por 2,5 o 3 Como puede tener el poseador y demás Pero bueno 50% más de ataque Está bien Hasta el turno siguiente Y bueno Rango de cruz Y rango de altura 2 Con lo cual Bueno hacemos Rango de cruz Que es 3 3 casillas Y altura 2 Que siempre está bien Tiene un poquito de altura Otra vez Otro ataque de viento Inflige daño por corte de viento A los enemigos de alrededor Y reduce la agilidad del enemigo Cosa que está también muy bien Pues si tenemos un enemigo Que es muy rápido Eh... Pues viene bien Reducirle la agilidad Para que no esté atacándonos todo el rato Que nos puede hacer Un cristo en un momento Y semblante cautivador Daño por corte no elemental A los objetivos de alrededor Y probabilidad de paralizar A las unidades A las unidades De... Bueno A las unidad Del área de objetivo Durante 3 turnos Alcance de diamante Y rango de altura 2 Vale Está bien Porque podemos paralizar A bastantes enemigos Eh... De un solo Menos atacada Y eso siempre es bien Paralizarlos Está bien Aunque... Aunque tengan parálisis Y se puedan llegar a mover Y nos puedan llegar a atacar Pero bueno Eh... Es cierto que es bastante probable De que no se puedan mover Si queden ahí En el sitio Y los tengamos quietecicos Y los podamos matar Tranquilamente Vale Eh... De momento no hay Arma para él Ni nada de nada Vale Este es el bañador Tenemos el atuendo Por defecto Que sería este El bañador Y bueno Y bueno Y esta sería Este sería Sion Al máximo Con todo Me parece una unidad Que está Bien Vale Eh... Y merece Tirar por él Merece A ver Merece Pero Si que es cierto Que Que los banners Bueno En este caso Más de Siegfried Que de Sion Siegfried Ha venido esta vez Un poco Mal con los banners ¿Vale? Porque realmente No había ningún banner En el cual Eh... Tuviéramos Cierta ventaja Para poder sacarlo Quitando el 2500 gemas Si o si Y nos da 20 elincotes de oro En este caso Sion Pues bueno Si has tenido suerte Lo has podido sacar Con 500 gemas Si no Pues Eh... Quizás Eh... Había que hacer Un desembolso grande De gemas Para sacarlo Volverá Seguramente Porque la... El evento este Es un evento Eh... Global Exclusivo Y bueno Pues estamos viendo Que nos van metiendo Varios capítulos Con lo cual Es probable Que en el futuro Vayan sacando Más personajes Y demás Y vayan haciendo Pues un poco Como la piedra sagrada Pero Para nosotros En el global Entonces volverá No creo que sea Para volverse loco Para tirar todo Por este personaje ¿Vale? Hay unidades de viento Muy tochas Muy potentes Y que no son Limitadas Y no creo que Ya digo Eh... Sea como para Volverse loco Y tirar todo Por la casa Por la ventana Es bueno Es bueno Es útil Es útil Obviamente Pero como digo No para perder la cabeza Al igual que en su momento Siegfried salió Y me pareció Muy muy top Y más teniendo en cuenta Que tiene el sombrero Su habilidad exclusiva Que se podía buffar Por tres el ataque Y demás y tal y tal Y encima con la espada Está muy muy bruto Eh... De momento Sion Bueno No tiene armas Ni nada Que le dé Nada Especial Pero sigue siendo Una unidad interesante Que si la tienes Pues enhorabuena Aquí te puedes hacer Una idea de más o menos Cómo Puede quedar A buen nivel Pero no deja de ser Una unidad Semilimitada Porque va a volver Pero es limitada Porque no la vas a poder sacar En cualquier pool Que hagas Una vez que se vaya A su banner ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si denle un estupendo Me gusta Y nos vemos En los siguientes vídeos Directos o lo que sea Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!